Presidente, estatal, licenciado Edgar Benítez, muchas gracias. Muchas gracias, pues primero que nada, buenos días a todas y a todos, le agradezco mucho a nuestro presidente aquí en el Comité Directivo Municipal de Matamor, Jector Silva, que nos reciba aquí en el Comité Directivo Municipal, a Yannick Castilla, gracias a nuestra secretaria general, y reconocerles y felicitarles por el trabajo que se ha hecho aquí en el Comité Directivo Municipal. Agradecerle a los integrantes de Cabildo, a Jesús, a Virma, a Karina, que hoy nos acompaña, y que coincidentemente hoy que abraja el proceso electoral federal, también, bueno, se da el informe aquí por la autoridad municipal, y que, pues bueno, llega a este, a este momento, previo a un proceso electoral, pues con un ayuntamiento donde la parte de transparencia ha sido la característica principal de este municipio. Agradecerle también a Anto Tobar, Pedro Luis Coronado, Alan, que nos acompañen, y bueno, ¿por qué estamos hoy en Matamoros? Porque Matamoros es prioridad para el pie estatal en el proceso que inicia. Tanto en la Diputación Federal, en las tres diputaciones locales, como en la presidencia municipal. Las impuestas que tenemos, vemos en una evaluación que se hizo, que se hizo a nivel municipal, pues que cerca de, más del setenta por ciento de la población, refueba el actual de la administración municipal. Eso, pues habla de que no se han hecho bien las cosas, y aquí también mi presencia está a respaldar en todo momento a nuestros tres rendidores en el cabildo, quienes han estado solicitando información vía transparencia y directamente ante el ayuntamiento, para ver cómo van las cosas en Matamoros. En qué se están aplicando diferentes programas, como el programa de la tortilla, el programa alimentario, el programa Vida Asigna, y muchos otros programas que se autorizaron a través del cabildo, y que estamos conscientes que se pueden utilizar en otras acciones, pero que es importante que, aún con todo y la pandemia, si se están aplicando para algunos temas de salud, que se informe al cabildo cuáles son la situación financiera actual en el municipio. Entonces, decirles a los regidores que por parte del comité directivo estatal, se cuenta con todo el apoyo, queremos transparencia, queremos rendición de cuenta de Ojalá, y en el informe de hoy, estas inquietudes que se tienen, no solamente del cabildo de los regidores cristianos, sino de muchos ciudadanos, que quieren saber en qué se están aplicando los recursos públicos. Igualmente, la preocupación de los feminicidios aquí en Matamoros es un tema que empieza a preocuparnos solo a Matamoros, sino a Samaulipas. Van dos casos en un poco tiempo, el más reciente de Karen López, y donde, pues, pedimos sobre todo a la fiscalía estatal y al gobierno del estado, pues, acciones inmediatas aquí en Matamoros, para poder dar una respuesta y que no se empiece a convertir Matamoros en el cuadro de Tamaulipas. Entonces, sí es importante que la autoridad estatal, en coordinación con la autoridad municipal, y si es necesario, la intervención también de la Fiscalía General de la República, pues, aclaren y den certidumbre y tranquilidad a las mujeres de Matamoros. Ante este entorno de circunstancias que rodean en el municipio, pues, yo creo que hoy el trabajo que se tiene que hacer por parte del PRI es hacer una propuesta seria, una propuesta responsable, para poder presentar a partir de enero que arrancan las tres campañas en el tema local, de ayuntamientos y diputados locales, pues, propuestas serias, propuestas responsables, que le vuelvan a dar a Matamoros ese rumbo, ese orgullo de ser la gran puerta de México, de que siempre los matamorenses se sienten o se sentían orgullosos. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia, por el interés y por el apoyo, sobre todo, de difundir las actividades que el PRI en Matamoros y en Tamaulipas se están realizando, y bueno, reiterarle a nuestra dirigencia todo el apoyo para que lleve este proceso electoral en el tema federal que hoy inicia y en el tema local que iniciará el próximo domingo, 13 de septiembre, para que se lleve apegado a derecho y que no haya prácticas que violenten y que denigren un proceso democrático y dictativo para todos los partidos políticos, que se lleve apegado a derecho en el marco de la ley y pues pedidas a las autoridades electorales, tanto al Instituto Nacional Electoral como al YETAM en el estado de Tamaulipas, pues, que sean imparciales y que si alguien, algún candidato o alguna autoridad violenta en proceso, pues, se aplique la ley sin distinto de quiénes están, quiénes no están en el gobierno municipal, estatal o federal. Entonces, pues, muchas gracias, compañeros, reiterarle también a los regidores, el día de hoy es muy importante para que ojalá y las solicitudes que ustedes han hecho en el camino, hoy esperemos y vamos a estar atentos que tengan una respuesta clara y concisa para que no haya dudas en qué se aplican los recursos en el municipio de Macaulipas. Muchas gracias, compañeros, y bueno, estamos a sus órdenes para alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. ¿En este proceso electoral, el riesgo de alianza con sus partidos o con la coalición con sus partidos? Mira, el tema de las coaliciones, aunque se abre a partir de que inicia el proceso electoral el 13 de septiembre concluye hasta enero. Yo, ahorita, la decisión que tienen las dirigencias municipales es estar preparándonos para ir solos. Lógicamente, no dejamos, no podemos cerrar la puerta a que pudiera haber en su momento alguna coalición o alguna alianza parcial en algunos municipios o en algunos distritos locales. En el tema federal, pues, es una facultad que le compete al Comité Ejecutivo Nacional, que es el propio dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvimos con él la semana pasada, y bueno, ellos marcarán la directriz, por lo pronto, en lo local estamos trabajando y preparándonos para competir solos. Hay una encuesta que ustedes vieron el lunes de la semana pasada, de un medio nacional, donde el PRI de 14 puntos sube a 21 puntos, y el partido Morena de 58 puntos cae a 43. Y eso que es un periódico propanista, no tanto se ha caracterizado por ser un periódico, un medio que nos eche muchas corras a nosotros. Entonces yo creo que es un augurio, en esa encuesta sale 43 puntos Morena, 21 el PRI, 20 el PAN a nivel nacional, en cuanto a las educaciones federales. Eso habla de una elección de tercios, es lo que se le indumbra si las tendencias siguen. Esta caída fue un largo de cinco meses, de marzo a agosto, lo que nos permite tener mucha confianza en que se están haciendo bien las cosas en cada municipio de Tamaulipas, a nivel nacional, y que también hay un desencanto de la gente, en cuanto a las políticas públicas del gobierno federal. ¿Ya ha levantado la mano algunos de los posibles candidatos? Definitivamente, en todos los municipios hay gente que nos ha manifestado su aspiración y su deseo de participar. Lógicamente, pues como les he dicho, ya por ley, tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres en los ayuntamientos, aquí serían 22 mujeres y 21 hombres para competir por las alcaldías, 11 mujeres y 11 hombres para competir por las diputaciones locales, y en el caso de las diputaciones federales, como somos número uno, son nueve distritos electorales federales, pues ya vayamos en el comité nacional. También cuando es a nivel nacional, en los 300 distritos, se tiene que mantener el equilibrio de 150 y 150, nosotros en el caso de los procesos electorales, que pueden ser seis hombres y tres mujeres, o seis mujeres y tres hombres en este momento, porque en otros estados se hace la paridad de género a nivel nacional. Bueno, ¿qué diferencia hay entre este PRI y el PRI de las pasadas? Definitivamente, ahorita tenemos un PRI primero, nos hemos renovado estatutariamente desde el 2013-14, que teníamos unas designaciones, ahora en esta diligencia iniciamos el proceso con convocatorias abiertas para que quien quisiera participar, pudiera hacerlo, renovamos el consejo político estatal, que tenía seis años de no renovarse, y los consejos políticos municipales, donde teníamos también cerca de siete años, y donde había mucha gente que ya ni siquiera estaba participando en otros partidos políticos, y que seguían siendo parte de los consejos políticos municipales. Hoy tenemos un PRI renovado en todas sus estructuras, en todos sus órganos deliberativos, y donde podremos tomar decisiones que le beneficien al PRIismo, que está firme en el PRIismo ya de Matamoros y de Tamoros. Víctor, eh, licenciado, eh, Víctor David, de Precución Noticia. Una pregunta, eh, ¿el PRI de los candidatos como va a ser que en respecto a edades y polinarias? Mira, estatutariamente el PRI nos pide 50%, bueno, ese no es estatutario es, eh, constitucional, 50% hombres, 50% mujeres, pero estatutariamente el PRI nos pide 30% de jóvenes, o sea, de cada diez candidatos que tengamos, tres tienen que ser menores de 35 años. Y lógicamente nos vamos a buscar los perfiles, los mejores perfiles. Eh, esa va a ser la diferencia de este proceso electoral. Vamos a jugar con quien más lo garantice ganar en los ayuntamientos, en las diputaciones locales y en las diputaciones federales. Hoy tenemos un proceso electoral donde no somos gobierno federal, gobierno estatal, ni gobierno municipal, lo que nos va a permitir que no haya una línea a favor de tal o cual candidato, sino que hagamos los consensos, como lo he dicho en diferentes municipios, con las diferentes corrientes dentro del municipio, y ver la carta que más que antes necesitamos aquí en Matamoros, simplemente son cinco candidatos. Necesitamos un candidato o candidata alcalde, un candidato o candidata a diputado a federal, y tres candidatos o candidatas a diputado alcalde. ¿Hubo algunas personalidades del PRI que desaparecieron? Definitivamente, y ahora que se sacan las elecciones, se están sonando a la cabeza, por decirlo así, en diferentes redes sociales, con diferentes tranquilidades, ¿se van a tomar en cuenta o...? A ver, yo creo que estamos abiertos a todos, clientas que han sido leales y que han estado firmes. En política, pues a veces se participa muy activamente, hay unos momentos en que no porque no estés en una posición de activismo político, en una diligencia, quiere decir que no estás dentro del partido. Al final de cuentas, hay mucha gente que no es regidora, no es regidor, no es dirigente del partido, y que son muy valiosos y que pueden ser parte de nuestra cartera de aspirantes, que puedan levantar esa mano y que tienen todo el derecho político y el derecho partidista del poder participar. Entonces, no estamos cerrados, son bienvenidos, lógicamente, a aquellos que se han mantenido firmes en él. Lo que es la mañanera no se logró suspender para los próximos comicios, ¿va a seguir ustedes con esa postura? Yo creo que la ley es muy clara, se debe de suspender todo, porque al final de cuentas, la mañanera es una difusión de acciones, de logros de gobierno, y la ley es muy clara que todo lo que es propaganda, porque al final de cuentas, pues en los espacios de los medios nacionales, pues se les da un espacio muy amplio a las mañaneras, y creemos que en los estados donde hay procesos electorales, ya ha arrancado lo que es propiamente el proceso, deben de suspenderse. Creo que sería inequitativo que continuaran las mañaneras con la gran difusión nacional que tienen los medios nacionales, y por qué no decirlo, el control que hay de los medios nacionales, porque hay que decirlo con todas sus letras, pues sería inequitativo para el resto de los partidos políticos que continuaran. ¿Por qué? Porque ni el PRI, ni otros partidos políticos tienen ese espacio a nivel nacional que les permita decir los logros o decir los desaciertos de los gobiernos actuales. ¿Presentaría su conformidad de línea? Pues eso depende del Comité Ejecutivo Nacional, pero definitivamente es un tema que ha estado sobre la mesa y que se tiene que realizarse. Se pidió en Hidalgo y en Coahuila, donde ya hicieron procesos locales, donde ya tenemos el proceso de campañas, que ahorita iniciaron las campañas políticas, no todo el proceso, exactamente lo que es la campaña política, los dos meses, en este caso en Tamaulipas son seis semanas, que durante ese periodo sí se suspenda la transmisión de lo que son actos oficiales o pronunciamientos como la mañanera. Y hablo a nivel federal, y hablo a nivel estatal, y hablo a nivel municipal. Presidente, ¿cómo cambiar la mentalidad de aquellas personas de que ven lo muy corrupto, de que ven todo lo malo del PRI y no ven lo bueno que es por el país? ¿Cómo cambiar? Tengo ahorita prácticamente siete días que no, ni fin de semana, donde he estado recorriendo, ahí estoy en Centúl, en Bustamante, Antierra, Marín, un nuevo Moreno, la semana pasada en Tampico, Madero y Altamira. Y ya la gente está concientizada y está empezando a comparar. Y aquí te digo, en Matamoros, simplemente los agricultores, ¿qué recibían cuando estaba el PRI? Y estaba probarlo, estaba el pro campo ganadero, estaba el ingreso objetivo, estaba el subsidio al seguro agrícola, estaban muchos apoyos, ¿y qué hay ahorita? Me comentaba una persona en un Facebook que decía, este ya está sembrando vida. Pues no conocen, sembrando vida no va a ser la solución para el campo en Tamaquinos. Entonces, te pongo ese ejemplo, te pongo el evento del programa Prospera. Con el PRI había un programa Prospera, que eran oportunidades que había educación, salud y alimentación. Hoy se convirtió en la beca Benito Juárez, sin ninguna medición por parte del Coneval o alguna encuesta que se haga a la familia para ver si la familia tiene una necesidad socioeconómica. Y se entrega simplemente por el hecho de estar en una etapa escolar. Estamos a favor de que se entreguen ventas, pero sí, las señoras en las colonias y en los ejidos piden el programa Prospera, sobre todo las que tienen un alto grado de marginación. Entonces, así como eso, la gente está haciendo esa comparación de la que tú hablas, y la hemos visto ahorita en varias comunidades, y creo que las encuestas son el mejor termónico. Un partido del gobierno federal que del 58 se va a 43 puntos, y un PRI que sube de 14 a 21 puntos. ¿Se confiaría en esa encuesta de un medio nacional? Pues mira, al final de cuentas son números, y yo tengo otras encuestas también donde, pues de un 10% que recibimos el fin de diciembre del año pasado en Tamaulipas, ahorita en la gran mayoría de las ciudades fronterizas andamos entre un 16 y un 19%, hablando de una encuesta de hace dos meses. Entonces, no está muy alejada la encuesta nacional con las encuestas que hemos hecho nosotros a nivel local. Entonces, creo que de aquí a nueve meses que faltan para la elección del 6 de junio, creo que si las tendencias siguen así, pues aún yendo solo, vamos a estar en una competencia, pues prácticamente de tercios, donde la gente también va a valorar al partido, pero también al mejor perfil que tengamos como candidatos, sobre todo a las presidencias municipales. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar en esta elección del 2021? ¿La gente se va a votar en el candidato o en el partido? Yo creo que va a ser una combinación de ambos. Vamos a tener un desencanto que ya no hay. Yo creo que el año pasado tenía el presidente de la República una aceptación del 70%. Este año, pues anda entre el 48 y el 50 como persona, pero como partido también por él ha tenido una baja muy caída, muy considerable. En el caso de Acción Nacional, igualmente, la verdad es que tenemos seis municipios donde están reprobados, donde el rechazo a los ayuntamientos, a la administración municipal está arriba del 85%, que es el caso de Río Bravo, Vallehermoso, Ciudad Victoria, Tula, Altamira y Ciudad Názar. Y eso no lo estoy diciendo yo. Fue un estudio que se mandó a hacer y no consta que no lo mandamos a hacer nosotros, pero me lo están mostrando ellos. Entonces, yo creo que hay una gran decepción. Acuérdense que al final de cuentas en Ciudadano lo que más le duele es la falta de servicios. Y aquí lo están viendo en Matamoros por la falta de recolección de vacuna, la falta de un grado público. Y eso al final de cuentas la gente lo va a castigar en las urnas el próximo año. Y no puedes decir que es que fue el primer. Ya tienen, en el gobierno del Estado ya tienen cuatro o cinco años gobernando. En el gobierno municipal, pues también ya tienen dos años gobernando. Pues yo creo que en muchos municipios, y en muchos municipios sobre todo de Acción Nacional, también ya tienen más de cinco años en el gobierno. Ya no puedes decir que no ha habido tiempo. lamentablemente, pues yo creo que han sido malas administraciones que le han fallado a los ciudadanos. ¿Cuál sería el perfil, hablando de candidatos y candidatas? ¿Cuál sería el principal perfil para poder llegar a lograr el triunfo? Bueno, yo creo que hay que buscar candidatas y candidatos con una buena trayectoria, que sean reconocidas en sus comunidades, en sus ciudades, que tengan también una trayectoria limpia, una trayectoria de trabajo, una trayectoria de resultados, si han participado en alguna actividad pública. Pero también estamos abiertos, y los estatutos no lo permiten, tenemos nuestras candidaturas de militantes, pero también estamos abiertos a las candidaturas de simpatizantes, que no necesariamente tienen que ser militantes. Puede ser gente que simpatiza, que no es militante, que es de la sociedad civil, y que podemos hacer también alianzas estratégicas con ese segmento de la población para poder dar la pelea de corredor. ¿Presentaría un candidato que se juega a un partido y se regresa a un partido? Preferentemente estamos buscando militantes, pero puede ser un simpatizante que no es un militante activo, pero que tiene una buena imagen en la ciudadanía, que tiene un buen activismo social, y que puede participar con nosotros. ¿Pero si fue militante y se fue a un partido y se regresa? Van a tener manos los militares. ¿Cómo evitar el dedazo que se va a mantener en algunas partes? Bueno, yo creo que al final de cuentas, el dedazo, por lo pronto, en esta etapa del frío en Tamaulipas, pues no va a darse. Definitivamente, si no logramos los consensos, no vamos a tener el éxito. Entonces aquí tenemos que privilegiar los acuerdos entre los principales actores y cada comunidad. Ayer se los decía en turno, me reuní con los principales grupos de turno, y les decía a ver, pónganse de acuerdo, y vamos a nombrar delegados para que puedan ayudar sin ningún interés particular en el municipio a lograr esos consensos que vamos a requerir. Y aparte, que requerimos no nomás un candidato a finta, requerimos un candidato alcalde, requerimos una candidatura a diputado federal, y necesitamos tres candidaturas a diputado federal. Yo creo que hay participación para todos los que gusten y deseen participar. Va a haber espacios abiertos para la participación política. ¿Son caras nuevas? ¿Se verán caras nuevas? Definitivamente tenemos que tener caras nuevas. Yo creo que tiene que ser una combinación entre juventud y experiencia, y aparte, pues estatutariamente, pues aquí por lo menos de los tres distintos electorales de Matamoros, requerimos también uno o una joven que tenga que participar por parte de nuestro partido. ¿De los cuarenta y tres municipios, cuán debería más posibilidades? Pues mira, Matamoros es uno de ellos, yo te lo puedo asegurar, yo creo que en Matamoros están las condiciones dadas, te digo, primero por la calificación que tiene el alcalde, que no es de las mejores de Tamaulipos, segundo por la falta de infraestructura y de obra por parte del gobierno estatal y federal también. Yo he visto que en Matamoros no hay la obra pública que regularmente se tenía aquí en el municipio, y también el desencanto, Matamoros sigue teniendo una gran influencia en el sector agropecuario, y es donde más se está molesta la gente por la rata y las promesas. Se acaban de reunir los productores del norte de Tamaulipos con la secretaria de Gobernación, y sigue sin resolver el tema del ingreso objetivo en el sonido. Entonces es muy lamentable que prácticamente la segunda mujer más poderosa de este país se reúna con nuestros productores, les diga que va a haber una solución, y sigan esperando. Se habla del posible encuentro femenino en estas elecciones, cuando usted es una candidata y lo hacía un año. ¿Perdón? Se habla del encuentro femenino, se puede dar con ustedes que se han jugado con las mujeres candidatas en Matamoros, se ha habido mucho de rumor en las redes sociales, pues no es eso con la candidata. Hay que respetar la equidad de género, luego se nos enojan los hombros. Pero bueno, yo creo que tenemos que, así como tenemos que cumplir la equidad con las mujeres, pues también tenemos que cumplir la equidad con los hombres. Pero bueno, si pudiera darse el caso, nosotros tenemos que cumplir la equidad a nivel estatal. Tienen que haber 11 candidatos hombres y 11 candidatos mujeres al Congreso. Si en Reynosa o en Laredo hay más mujeres o hay más hombres, la cosa es que lo ideal es que en cada municipio pueda haber, si son 3 o 4 distritos, mitad hombres y mitad mujeres, por municipios, ese es el escenario ideal. Pero bueno, al final de cuentas no se descarta en un escenario que puedan ser 3 hombres o 3 mujeres, pero lo ideal es que sea por municipio, hombres y mujeres, y no solamente puros hombres o puras mujeres. Muy bien, ¿cuál es la situación de la pandemia? ¿O voy a decir que hay campañas muy diferentes? Definitivamente es un tema muy importante, qué bueno que lo comentas. Las campañas van a ser diferentes, y ya los estamos preparando con capacitaciones digitales, porque vemos muy difícil, ojalá y me equivoque y esté la vacuna con tiempo y podamos que sea masivo la aplicación de la vacuna y accesible a todo el mundo. Pero veo muy complicado que pueda ser en un periodo de 6 meses, que es cuando vamos a estar arrancando prácticamente en 7 meses que arrancamos las campañas políticas. Vamos a tener que hacer campañas con mucha tecnología, con herramientas tecnológicas, con reuniones pequeñas como las que he estado teniendo más tarde, tendremos el día de hoy aquí en Matamor, con grupos de 40, 50 personas nada más. Pero los eventos masivos difícilmente los vamos a poder tener, los grandes cierres de campaña. Entonces, pues vamos a tener que, a través de los medios electrónicos, de las redes sociales, de las herramientas de reuniones como Zoom, como MIG, como todas las herramientas que estamos usando ahorita para tener reuniones, para poder hacer frente al tema de las campañas políticas. Definitivamente, las campañas del 2021 van a sentar un par de aguas entre las campañas tradicionales que estamos acostumbrados y las campañas con la nueva realidad y la nueva tecnología que vamos a tener. ¿La propuesta para la reducción presupuestal de los partidos debería afectar la situación, principalmente por la nueva multiplicidad de las campañas ante la pandemia? Pues mira, yo creo que hay que analizar muy bien, porque cuando ellos no eran gobierno, eran los principales opositores de la reducción, en Moreno. Hoy, al parecer, parece más que la quieren usar como una herramienta previo al proceso electoral, para la negociación con algunos partidos políticos, más que con una verdadera intención de disminuir y aplicarlo en materia de salud, como lo han anunciado sus diputados federales. Entonces, yo creo que previo al proceso electoral, el más importante y el más grande de la historia del país, es muy populista estar hablando de una reducción del 50% de los partidos políticos. Muy bien. Pues muchas gracias.